Yo soy Julio Iglesias Yo sentí las cosas de siempre Quiero saber si tu alma me quiere Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro yo estaba que tu alma me quería O ya al ver que ya todo acabó que no daría Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro yo estaba que tu alma me quería O ya al ver que ya todo acabó que no daría Para volver a empezar Un día a día me hacía querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? O ya al verme tan solo sin ti que no daría Fuente de aquí 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 Licor y cosas que por supuesto a mi no me gustan Pero que en algún momento las traigo a colación Vamos a comenzar con el análisis de nuestro jurado Cristian Riquelme ¿Cómo viste al Julio Iglesias del Yate?